Cantinero Cantinero, hágame un favor Me repite esa canción Y otra botella de tequila Porque hoy quiero emborracharme sin control Quiero ahogar este dolor Que perturba mi vida Vuelvo y fracaso cometiendo el mismo error Entregué todo el amor A la que no me quería Por eso bebo de dolor y decepción Y llorar por un amor Eso no es cobardía Hoy quiero beber hasta el amanecer Disculpe cantinero si me pongo descortés Si con el trago se curan las heridas Tráigame otra de tequila Y la misma canción Repítala otra vez Y sigo aquí en la misma cantina Johnny Fernando Maldita traga Ya me convirtió en bohemio Un esclavo del licor Y un borracho en las cantinas Pero no creas Pero no creas que te volvería a buscar Nadie se muere de amor Como se quiere se olvida Hoy quiero beber hasta el amanecer Disculpe cantinero si me pongo descortés Si con el trago se curan las heridas Si con el trago se curan las heridas Tráigame otra de tequila Y la misma canción Repítala otra vez Hoy quiero beber hasta el amanecer Disculpe cantinero si me pongo descortés Si con el trago se curan las heridas Tráigame otra de tequila Y la misma canción Repítala otra vez